Amigos todos, vamos a dar inicio a un nuevo ciclo de capacitación para las microfinanzas. Nuestro objetivo fundamental es apoyar a las instituciones de microfinanzas con estrategias y mecanismos para afrontar la crisis producto del coronavirus. Alex, muchas gracias. Un mensaje final para las microfinancieras, por favor. Necesitamos apoyar al microempresario en estas nuevas condiciones del mercado para que pueda reacomodarse y repensar su negocio de forma inmediata. En ese sentido, las entidades microfinancieras cumplen un error muy importante debido a que conocen y tienen mucha experiencia de trabajo con estos microempresarios para que puedan financiar adecuadamente su capital de trabajo. Entonces, amigos, no se olviden. Estructuración financiera y análisis de riesgos en proyectos de inversión para la micro, pequeña y mediana empresa en tiempo de crisis. Del 27 de abril al 1 de mayo. Por las redes de la Federación. Los esperamos.